Desde la Concejalía de Medio Ambiente y Medio Rural seguimos apostando por la vía verde. Como bien saben, en Linares solamente tenemos catalogada como vía verde la vía del Camino de Úbeda. Y tras la reforestación que se realizó en el mes de diciembre, seguimos apostando por el cuidado de la misma, por engrandecer su belleza y por hacer de ella un lugar más atractivo, si cabe, para el paseo, la práctica de deporte y para la mejora de salud de nuestros vecinos. Y es por eso que vamos a hacer una serie de actuaciones que lo que pretenden llevar a cabo es la limpieza de escombros, de pinturas de muros, limpieza de cunetas, perfilado de las mismas, una renovación de toda la señalística que aparece a lo largo de la vía verde, así como poner un cartel informativo, una notificación de que a 300 metros desde la esquina del Camino de Úbeda, junto con la calle Campanilla, comienza dicha vía verde, que muchas veces la gente puede desconocerlo. Se va a hacer, además, un repaso general del muro de escollera, que existe aproximadamente a los 700 metros de ese inicio de la vía verde, y se va a continuar esa escollera en la parte de la derecha, puesto que se encuentra con un poco de desprendimiento ya del terreno. Vamos a prolongar la red de agua potable que existe actualmente, ya que solamente tenemos una fuente en esos 700 metros aproximadamente, pero nos gustaría ampliarlo para que pudiese llegar hasta el kilómetro 800, al menos esa agua potable y que los viandantes tengan dos puntos de agua. Además, dotaremos de nuevas papeleras toda la vía verde, ya que hay zonas en las que es inexistente y, bueno, pues nos gustaría tener una vía verde limpia. Dotaremos el área de descanso, que actualmente existe, pero no carece de las condiciones precisas para poder mantener un espacio de descanso y colocaremos bancos y mesas que permitan a los viandantes, pues no solo a lo mejor sentar a descansar, sino también merendar o echar un día un poco más largo en nuestra vía verde. Y se va a construir un nuevo muro de escollera adosado al hormigón que se encuentra en el mirador, que está localizado en el kilómetro 800. Esta zona tiene una vista impresionante y lo que queremos es darle vida y darle un lugar donde la gente pueda sentarse a ver y a observar todo nuestro paraje natural. En el mismo se pondrá un panel informativo con una fotografía panorámica de lo que allí se puede observar. Para llevar a cabo esta obra se ha invitado a diferentes empresas y, finalmente, la adjudicataria ha sido la empresa de Avistrán por un importe de 38.500 euros en esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!